que Dios les bendiga y les guarde mis queridos hermanos un gustazo una alegría saludarlos hoy domingo 21 de enero feliz domingo tengan todos ustedes no dejen de asistir a su congregación yo por mi parte los invito a la congregación de la que soy pastor la primera iglesia bautista de garland aquí en texas en el área de dallas y también los invito a la iglesia bautista oreb la iglesia de mi papá allá en méxico la iglesia que me vio nacer y a la cual sigo amando y sigo sirviendo a la distancia si usted está en dallas lo invito aquí a garland texas y compartir juntos la palabra de dios si usted está en la ciudad de méxico lo invito a la iglesia bautista oreb y si usted está en cualquier otra parte de méxico de colombia de latinoamérica de eeuu del mundo busque una iglesia de sana doctrina donde le aseguro que encontrará gente hermosa y palabra de dios por lo pronto nosotros vamos hoy avanzar en nuestro estudio de más que vencedores romanos 8 el devocional de hoy está 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 bueno el devocional de hoy se titula predestinados por su gracia que es eso de la predestinación es un tema complicado vamos a recibir alguna enseñanza el día de hoy que sirva para nuestro crecimiento en dios y nuestro conocimiento de su palabra vamos a orar ahora mismo gracias señor porque siempre nos hablas gracias porque hoy es día en que celebramos dios mío el hecho de que somos hijos tuyos permítenos escuchar tu palabra el día de hoy obedecerte en el santo nombre de jesús amén amén mis amados hermanos tengo que advertirles que el tema de la predestinación es un tema que de pronto resulta controversial entre cristianos la verdad es que entre cristianos que aman a dios que leen la palabra que buscan la verdad del evangelio de pronto la verdad no nos ponemos del todo de acuerdo yo creo que que hay una verdad de la palabra de dios y me parece que hay quienes la interpretan incorrectamente pero eso no significa que los que la inter los que yo creo que la interpretan incorrectamente dejen de ser mis hermanos y dejen de ser hijos de dios lo que quiere decir es que hay diferentes posturas al respecto yo voy a compartir la que creo que es la verdad la que compartimos y enseñamos en esta iglesia y si alguien no está de acuerdo del todo conmigo sé que hay gente que escucha este devocional que pudiera tener otras ideas le invito a que siga escuchando y que reciba esta esta enseñanza y que la escuche con humildad y a lo mejor usted puede entender la palabra de dios igual que yo o a lo mejor no pero seguimos siendo hermanos habiendo dicho lo cual vamos a leer romanos 8 del 29 al 30 y dice así porque a los que dios conoció de antemano también los predestinó para ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó me parece a mí que el tema central de este texto es el para qué para qué nos predestinó nos predestinó para ser transformados según la imagen de su hijo ese es el meollo del texto hoy vamos a concentrarnos en la predestinación pero no olvidemos que el centro de este texto es que dios quiere que seamos conforme a la imagen de su hijo para eso nos llamó para eso nos escogió y por eso todo ayuda bien porque en este mundo en que haya problemas esos problemas nos ayudan al propósito de dios para nosotros que es ser más como jesús y hablamos de eso en otros devocionales y seguiremos hablando en otros días pero hoy nos concentramos en qué es eso de la predestinación y primero primero déjenme comenzar diciendo lo que creo que no significa la predestinación ni aquí ni en otros textos de la biblia y aquí es donde entra el debate porque yo sé que hay cristianos que creen esto que yo voy a decir que no es que no es dios no se puso a escoger arbitrariamente a quien va a mandar al infierno y a quien va a salvar y recibir en la vida eterna hay quienes piensan que esa es la predestinación algunos la llaman la doble predestinación la idea de que dios escogió a unos y desde desde antes de crear el mundo dios ya había decidido él solito arbitrariamente por su propio designio su soberanía dicen algunos quien se salva y quien se pierde y dios dijo tú al infierno todo el infierno todo el infierno todo el infierno tú te vas a salvar te vas a salvar tú te vas a salvar así de a dedazo sin ningún tipo de condición simplemente a dios decidió y hay gente que dice es dios él puede hacer lo que quiera y me parece mis hermanos con todo respeto y amor le digo que esa es una idea completamente equivocada completamente equivocada y vamos a ver por qué déjenme hablarles de la predestinación que creo yo habla la biblia la predestinación de la cual habla habla la biblia porque la palabra predestinar predestinación predestinados está en la biblia pero creo que se refiere algo a algo específico y no a esto de dios decidiendo quién se salva y quién se pierde arbitrariamente no más porque sí déjenme decir cuatro cosas de la predestinación como creo que le enseña este texto en específico pero también la biblia en general número uno la predestinación de dios se basa en su omnisciencia dice aquí el texto y cualquiera puede decir es que aquí dice muy claro que él nos predestinó para ser transformados según la imagen de su hijo sí pero cómo comienza leyendo diciendo el texto qué bueno que sabes leer qué te parece si leemos desde el principio porque a los que dios conoció de antemano porque los que dios ya conocía eso significa que dios ya sabe mis hermanos cuando pensamos en dios ni siquiera podemos pensar en dios con nuestra mente finita chiquita porque dios no transcurre en el tiempo como ustedes y yo dios no está como nosotros sin saber lo que va a pasar mañana mañana cómo va a estar el clima va a haber nubes o a haber sol tú y yo no lo sabemos podemos ver el reporte del clima pero qué tal en un año quién va a ganar las chivas o en la américa no lo sabemos para dios no es función así dios está por encima del tiempo por eso dice aquí lo que dios ya conoció de antemano a esos predestinó dios ya sabe quién va a creer en él y quién no va a creer en él dios ya sabe quién lo va a rechazar dios ya sabe quién va a pecar dios ya sabe todo lo que vas a hacer porque él está por encima del tiempo por eso que dice a los que dios conoció de antemano a esos los predestinó y lo más importante aquí no es la palabra predestinar la palabra más importante aquí es para qué nos predestinó para ser transformados conforme la imagen de su hijo dios ya sabía de antemano que íbamos a pecar dios ya sabía de antemano que él iba a enviar a su hijo jesucristo y dios ya sabía de antemano que él iba a ser la invitación para que todo aquel que en él cree dice la biblia no se pierda más tenga vida eterna y a esos que creen es a los que él decidió transformar entonces número uno la predestinación nos habla del reconocimiento de dios de su omnisciencia ya lo sabe todo número dos la predestinación de dios se basa en su soberanía si creemos en la soberanía de dios por supuesto que creemos en la soberanía de dios el hecho de que él tiene un plan ahora la soberanía de dios no significa que él es un tirano que tiene todo ordenado estrictamente meticulosamente y que él controla todo lo que pasa de una manera tiránica dictatorial no dios no es un dictador dios no es un títer no somos robots mi hermano usted y yo no somos robots programados para creer o para no creer dios quiere tener una relación real con nosotros pero él sigue siendo soberano y esta predestinación nos habla de eso nos habla de que de dios de antemano desde que dios creó el mundo ya sabía que íbamos a pecar y ya sabía que íbamos a necesitar un salvador y ya sabía que él iba a enviar a su hijo jesucristo y aún así decidió crearnos a dios no se le chispotea mi hermano a dios no lo sorprende nada es como dios creó su mundo y dijo ay qué bonito está mi mundo y de pronto pecamos ay no dice dios ya pecaron todos ya se van a ir al infierno qué hacemos ahora no dios dios es soberano mi hermano a dios no se les sale nada de su de su soberanía de su control dios tiene un plan y ese plan desde el principio no era un plan b jesús no es un plan b desde el principio dios creó un mundo a sabiendas de que íbamos a pecar íbamos a ser condenados y que íbamos a necesitar un salvador y aún así creó este mundo y todo es parte de su plan a eso se refiere la predestinación que dios ya tenía un plan dios había predestinado que siendo pecadores íbamos a necesitar de un salvador y le enviaron a su hijo jesucristo porque de tal manera amó al mundo para que todo aquel que en él cree en cristo jesús no se pierda sino tenga vida eterna eso es lo que predestinó dios ese plan de salvación en cristo jesús ya estaba pensado desde antes número 3 la predestinación de dios se basa en su justicia mis hermanos cuando leemos la biblia no podemos leer un texto y sacarlo de contexto de todo lo que dice la biblia claramente desde principio al fin y hay cosas que la biblia dice muy claramente muchas veces no una vez muchas veces y no sólo lo dice sino lo muestra en los actos de dios no en un textito sacado de contexto sino en historias la historia global de la redención y una de las cosas que queda muy clara en la biblia es que dios es dios es un dios lento para la ira y pronto en misericordia dios está pronto dispuesto a dar misericordia no no da su misericordia cuenta gotas así nomás a unos dios de aquí los 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 este y este sí este sí este sí todos los demás no no a dios da su amor a ríos de amor de agua abundante la biblia dice en varias ocasiones que dios no hace acepción de personas lo dicen romanos 2 11 lo dicen hechos lo dicen gálatas lo dicen corintios esta idea de que dios escoge a unos para salvación y a otros dios no los quiere salvar esta idea de que un dios que no quiere salvar a unos los pudo haber salvado pero no quiso perdón mis hermanos pero eso va en contra de la idea del dios que proclaman las escrituras que no hace acepción de personas a ver dios podría hacer eso claro él es soberano puede hacer lo que quiera pero también es amor también es gracia y también tiene misericordia con el que quiere dice la biblia sí definitivamente pero el dios revelado en las escrituras no es un dios que hace acepción de personas mis hermanos disculpen ustedes mira cómo dice tito 2 11 porque la gracia de dios se ha manifestado para salvación a quien a unos cuantos hombres no a todos los hombres dice segunda de pedro 3 9 el señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos más bien él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca dios no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan es aquí el 33 11 dice diles vivo yo dice jehová el señor que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su camino no mi hermano dios no quiere que la gente se pierda él hizo todo lo necesario para que todo aquel que cree no se pierda más tenga vida eterna la predestinación se basa en la justicia de dios la justicia de dios que ofrece salvación a todo aquel que cree y ahora cierto por nosotros mismos no podemos ni creer mis hermanos estamos muertos en nuestros delitos y pecados pero dios ha dado gracia a los seres humanos para darnos la posibilidad de creer no por nuestras fuerzas no por nuestros méritos sino por su gracia y número 4 la predestinación de dios se basa en su gracia y en su amor los planes de dios son de bien dice juan 3 17 que dios no vino al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él para eso vino el evangelio son buenas noticias no malas noticias el evangelio no es según dicen algunos dios te pudo salvar pero no quiso salvarte porque no estás predestinado no eres elegido no el evangelio de dios es buenas noticias de lo que dios ha hecho en el mundo para que todo aquel que cree no se pierda más tenga vida eterna mis hermanos dios tiene un plan dios es soberano dios es omnisciente dios sabe quién lo va a rechazar y quién lo va quién va a creer en él dios es justo pero dios también es amor y gracia y misericordia no olvidemos esto y esto nos ayudará a seguir estudiando lo que viene que la próxima semana se va a poner muy bueno no se despeguen gracias señor por este devocional permítenos señor seguir aprendiendo de ti en el santo nombre de cristo jesús oramos y te pedimos bendición para cada hermano para los enfermos para los necesitados para todo corazón para todo cuerpo totalmente pero sobre todo bendiciones espirituales de lo alto en el nombre de jesús amén amén hermanos gracias por escuchar este devocional sobre la predestinación hay muchísimo más que decir al respecto este es un tema que da para para literalmente siglos porque este debate ha estado siglos en la iglesia cristiana pero espero que haya sido de bendición me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones